Se inició una causa por averiguación de paradero que involucra a una mujer de 29 años a raíz de una denuncia que efectuó el padre de Pamela Nancy Burgos, domiciliada en Poana en 1300, las mujeres de contextura delgada, cabeza completamente rapada, tez morena, ojos negros, 1,60 m de altura, posee como rasgo característico un piercing en el labio inferior y en ceja derecha. Ayer, en horas de la tarde, el padre recibe un mensaje de WhatsApp de su sobrina de 16 años, manifestándole que Pamela no aparecía desde las 10 y media de la mañana, que nunca volvió al domicilio y que allí habían quedado sus dos hijos. Según la prima, la última vez que la vio fue ayer a la mañana. Tenía puesto un buzo color negro con una raya en el medio de color blanca, jeans color azul oscuro y un par de zapatillas negras. Cualquier dato que pueda aportarse para hallar el paradero de Pamela Nancy Burgos deben comunicarse al 43 17 44 de Comisaría Primera. Repetimos, 43 17 44.